Mírala Toma, mírala Muy bien, muy bien Muy bien, ahí la otra, muy bien Venga, vamos a pasar Venga, vamos Mira, venga para allá Mira, mira que bien Que buena chica eres Que buena chica eres Que buena chica, muy bien Ya para allá, ya para allá mira, mira, allí, 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 muy bien si 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 una chica una chica muy buena chica si 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 si